Atención al fregonero, que regona que su tierra es la mejor del mundo entero. Atención al fregonero, que concobra con su toque la atención de todo el pueblo. Atención al fregonero, que concobra con su toque la atención de todo el pueblo. Atención al fregonero, que llegan a nuestra tierra las fiestas de carnavales. Sus puertas estarán abiertas a sueños y fantasías. Ponerse ya las caretas, que solo son cuatro días. Para que quise un malaje y al llegar perrero no cante tanguillo. El castigo es arrojarlo a un varón de papelillo. Que le ha prohibido a todo ser intolerante. Y si aquí se atreve, con tres mil bolas de nieve, lo vamos a apedrear. Atención al fregonero, que ha llegado el fregonero. Anunciando el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval, viva el carnaval. Que el bando recorra la calle y plaza, que tiempo de guasa y de disfrutar. Que Gadi ya está despierta y se pinta una carcada. Que va a tener mentidero hasta la calle de la Palma. En San Carlos tiene un polo de neve. San Antonio mata suena. La cruz de neve y nubo a su rey. ¡Ay, qué hambre tiene mi tierra! Una blanca meluzca sacueto. Con los centros de espuma de mar. Y por gorro está decidiendo si se pone al ayuntamiento o se pone a la catedral. Que Gadi ya está despierta y se pinta una carcada. Se ha vuelto a cara de juega y fregona su mascarada. Gadi está de juega. Gadi está de juega. Gadi ya fregona. Gadi ya fregona. Gadi ya fregona.